¡Hola marroneros! ¿Cómo lleváis esos 38 días que nos faltan para Bellage? Si os acordáis bien, en mi último vídeo sobre el 25 aniversario, os conté que estaba preparando un vídeo sobre esos ojos tan sospechosos que tenían nuestros villanos. Y que parece que en el último evento en el que apareció el director de Resident Evil Bellage, esa pregunta le puso un poco nervioso. ¿Queréis saber lo que pienso yo? Pues venga, ¡vamos allá! Creo que es algo que para muchos había pasado desapercibido hasta que llegó esto. Y claro, desató totalmente la polémica, que si Chris es un villano, que si se ha vuelto oscuro, que si es una metáfora de lo que va a ser Chris. ¿Cuál es mi opinión personal? Que es puro marketing. No creo que Chris se haya vuelto malvado, ni se vaya a convertir en un monstruo de tres cabezas. Y hombre lobo también. Y no que vaya a matar a mía sin razones más que justificadas. Ahora bien, vamos a ir paso por paso viendo qué puede significar los ojos bajo mi punto de vista. Lo primero, esta imagen es una fusión de Chris con un hombre lobo, un licán, o por lo menos eso parece ser. Y ahí nos quedamos con el primer ojo amarillo, que nos llamaba muchísimo la atención. Tenemos que tener en cuenta que esto se descubrió por casualidad al principio de unos archivos de actualización de Bellage sobre Steam. Pero claro amigos, que casualidad, que después vamos a la página de Resident Evil Bellage, y que vemos nada más empezar ese ojo, por lo que no era casualidad. Estaba todo planificado. Pero la pregunta importante es, ¿qué tiene que ver este ojo con el de Alcina Dimitrescu? Lo primero que pensé, que era puro marketing, como ya os había dicho. Es decir, villano que salga, villano con el ojo así. Además, los dos en el ojo derecho. Además, también, viendo estas escenas, Chris no tiene el ojo amarillo, ni mucho menos Alcina, que hemos visto en los trailers y en Maiden. Así que yo diría, que sí, que puro marketing. Pero claro, mi colega Ángel del grupo de Biohazard Files, que ya os he comentado en multitud de ocasiones, y que aporta mucho a este canal, me mostró esto. Y claro, me quedé perplejo, no me habían dado cuenta antes de esto. Nada más y nada menos es la portada de Resident Evil 7 Call Edition. Y claro, esto es mucho más antiguo que incluso la primera publicidad de Bellage allá en julio del año pasado. Vale, ok, pues ahora pienso dos cosas. La primera sigue siendo marketing. Si os fijáis bien, es la imagen de portada de Resident Evil 7 Biohazard. Tenemos una animación muy, muy, muy parecida. Pero es más nueva, me supongo que de este año. Y se parece muchísimo a la de Bellage. Y claro, me podéis decir, sí, han aprovechado el mismo marketing. Podría ser sin duda. Pero hemos tenido dos juegos entre medias, el remake del 2 y del 3. En el que no hemos visto nada parecido. ¿Y esto qué quiere decir? Como ya sabíamos perfectamente, estas dos entregas están íntimamente ligadas. Pero a mí me da una pista fundamental esta otra foto. Que ahora os enseño y que pasamos a lo segundo que pienso. ¿Qué une a estas dos entregas? Pues tenemos claro que Bellage es la secuela de Resident Evil 7. Pero aún no se tiene nada, nada clara la trama. Pero si los personajes que participan, ¿qué es lo que creo que une a estas dos entregas? Pues muy fácil. El patógeno. El virus. En definitiva, el Mo. Y ahora os paso a explicar por qué. Antes de nada, os recomiendo mucho, mucho, mucho que os paséis a ver estos dos vídeos relacionados. Y que cuenta un poco las consecuencias del Mo que puede tener en este nuevo juego. Pues yo creo, sinceramente, que Izan y Mia lo siguen teniendo. Es decir, que siguen teniendo el Mo, la infección. Y de ahí, la importancia de su hija. Ya veréis, ya. Esto está cantadísimo. Bueno, voy al grano. Yo pienso que todos los personajes que hemos visto con el ojo amarillo, además de puro marketing. Es que están infectados con el Mo. ¿En serio, Darro? ¿Y por qué piensas eso? Bueno, vamos a ver. Evelyn. Evelyn, está claro, ¿no? Sin duda, lo tenía. ¿Y quién más? Bueno, pues mirad, 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 mirad a quién me he encontrado. A Jack Baker. Otro con ojos amarillos. Esto, esto ya no es casualidad, ¿no? Por lo que estoy casi seguro que los Likant seguramente portarán el Mo y Alcina, Dimitrescu, que ya han declarado que no es humana en el anterior evento, me inclino que también. Oye, Darro, ¿qué es eso de que no es humana? Bueno, pues a mi entender, sus casi 3 metros de altura dan a entender que algo raro está pasando, ¿no? No nos vamos encontrando personas de 3 metros por la calle, normalmente. En fin, yo me inclino que puede ser un tipo Evelyn, engendrado con base humano, es decir, con embriones humanos. Y en ese estado, modificados e interferidos con código genético del Mo, como ya sabemos que hicieron con Evelyn. Pero no humano propiamente, como un zombie, que era un humano de base y después infectado, para que nos entendamos. Pero esto, esto es muy raro. Alcina tiene pinta de ser centenaria. Y me resulta muy, creo que muy extraño, que 100 años atrás pudieran disponer de toda esa tecnología para hacer ese tipo de creaciones. Aquí el tema se pone muy oscuro y todavía hace falta bastante luz para aclararnos. Hace poco he visto una teoría que explica un youtuber que decía una relación con Oswald Spencer bastante interesante. Una serie de casas europeas y que explicaría parte de ese misterio. Y que voy a intentar traeros, pero este youtuber no da fuentes. Y ya me han chivado que esa teoría no es suya. Por lo que voy a investigar quién es realmente para dar los créditos correctamente. Queda muy poquito, barroneros. Muy pero que muy poco para disfrutar del juego. Por lo pronto, ya sabéis que tenemos verse muy poquito. Por lo que os subiré un vídeo dentro de poco. Para explicaros mi experiencia y además con lo que os encontraréis con cada personaje. Así iréis sobreleído a la beta. Porque al final es muy poquito tiempo el que la tiene. Y así la disfrutaréis al máximo. Yo personalmente me quedé con ganas de más. Por lo que volveremos a la carga con directo cuando esté online. Y ya sabéis, dadle un like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo sobre Resident Evil. Hasta pronto, barroneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!